Música Con un gran júbilo de toda la comunidad universitaria Saludamos a quienes hicieron posible esta universidad Desde sus inicios hasta nuestros días Un afectuoso saludo a todos los que hoy caminan por nuestras aulas Que tienen su compromiso de llevar esta institución en lo más alto Música Pensamos en alcanzar una universidad más abierta Más comprometida, con mayor capacidad académica Con mayor capacidad en investigación y en extensión En estudiantes que puedan realizar sus actividades Con la infraestructura, equipamiento, bibliografía Laboratorios adecuados a estos tiempos Hemos pensado en la formación docente de posgrado Como una herramienta fundamental en la capacitación Y en la actualización de sus conocimientos Que en los próximos años nuestra universidad tradicional Se irá transformando en una nueva forma De transmitir el conocimiento De incorporar las nuevas tecnologías Alcanzar a mayor cantidad de jóvenes Y poder también servir mejor a nuestra comunidad Música 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 Gracias por ver el video.